Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo TCR aquí por la pantalla de Cargurando. Me encuentro en la hermosa provincia de Santiago del Estero, en este increíble autódromo de termas de Río Hondo. En este momento me encuentro solo porque el señor Santiago Bipardo, aunque no lo crean, está trabajando. A veces le toca trabajar y es por eso que no me acompaña lamentablemente aquí en este momento. Pero igualmente tenemos muchísima acción porque aquí este fin de semana el TCR South America Banco BRB corrió su primera carrera en formato Endurance en este 2023. Obviamente y es momento de que repasemos toda la acción, que la verdad hubo muchísima. Sin dudas una de las mejores carreras Endurance que tuvo por ahora la historia del TCR South America y obviamente la compartimos a continuación. Y aquí estamos en termas de Río Hondo listos para vivir la primera carrera Endurance del TCR South America en este 2023. Se encienden los motores, se apaga el semáforo y vemos a Jorgito Barrio en la punta con el Cupra del W2 Pro GP peleando contra el Peugeot que manejaba Márquez. Sí, Facundo Márquez, maniobra defensiva de Jorgito Barrio y acá tenemos la palabra de él cómo se defendía en esta primera maniobra. La cuerda era mía, mantuve mi línea, por eso gracias a esos raspones también mantuve la punta y de ahí en adelante me puse primero, administré un poco, dejé, vi que se puso los Toyota atrás. Y fueron varios los toques, porque así como Jorgito tuvo que corregir, ahí lo vemos a Nacho también que estuvo complicado, también nos dejaba la palabra el piloto Radatili. Maniobrar para un lado, maniobrar para el otro y sacarlo a la pista y de ahí fue una carrera en la que nos empezamos a quedar sin freno, creo que fuimos los que más penamos por culpa de eso. El montenero se pasa y yo veo que se viene encima, entonces antes de que me choque irme afuera, decido irme afuera sin ser chocado, intentando doblar cerca de él, pero bueno, lo cerca que venía termino yéndome al palo. Escuchamos a Manu Zapag, piloto del TTA que también tuvo que maniobrar para no llevarse la peor parte, la carrera seguía, mucha disputa, un lindo pelotón se ha armado ahí. Sí, una maniobra que hace que Nacho Montenegro tenga que salir para afuera y el pelotón que vos decías, qué bueno ver tantos autos y tantas marcas peleando en una carrera así de formato de una hora de duración. Una hora de duración, muchísima, muchísima batalla, muchísima estrategia también para tener en cuenta a la hora de esta carrera, lo que decíamos anteriormente, mucho piloto titular que terminaba siendo más rápido, largaba primero para después tratar de conseguir esa diferencia y que el piloto invitado pueda mantenerla. Pero ahí lo vemos a Jorgito Barrio, que manejó un fin de semana increíble y volvemos a ver la maniobra de Nacho Montenegro, el líder del campeonato que llegaba con lastre a esta carrera y que obviamente se le iba a complicar bastante. Sí, un fin de semana donde estaba peleando por sacar buenos puntos, para mí un poco de estrategia para la carrera que viene que es Interlagos, sabemos formato de Endurance también, así que en poco tiempo vamos a tener 11 de junio la fecha para Interlagos. Y ahí lo vemos al Manu que se va y nos explicaba también un poquito sobre este accidente. Saliendo a la recta, toco el peón interno y se rompe la dirección y se dio de largo así. Retomamos entonces lo que fue la acción aquí, muchos pilotos ya estaban empezando a ver el momento de cambiar justamente con su invitado. Lo que decíamos, un Jorgito Barrio había logrado una diferencia importante, Bernie Schaver que estaba esperando para entrar en ese Toyota que vemos ahí rojo, todavía estaba Gastón Yanza el piloto invitado. Sí, lo importante de esto era que tener una diferencia cercana, eso es lo que hablaban Márquez y Fenecki, de buscar estar cerca para en los boxes poder superarse. Y ya se estaban preparando, la vuelta 15 habría la posibilidad para que los pilotos entren y cambien y la maniobra entre Facu Márquez y Gastón Yanza peleando para ver quién quedaba con la segunda posición, alejado estaba Rafa Reis y ahí entrando a boxes va a ser la superación de la dupla de Peugeot contra la de Toyota. Sí, momento estratégico en el que justamente el auto del PMO Racing hace mejor las cosas que el Toyota del TTA y logra salir por delante, es ahí donde termina ganando la segunda posición. Acá vemos Nacho Montenegro, sale del auto, entra Lucas Colombo Russell, acomoda obviamente su almohadón para estar más cómodo y vemos también cómo el mecánico asiste al piloto con lo que tiene que ver con la sujeción de los distintos cinturones de seguridad. Mientras Tito Besone se iba fuera de la pista rápidamente con una muñeca con experiencia, ¿no? No volvía. Sí, bastante experiencia de Tito Besone y otra maniobra entre Matías Signorelli y Juan Pablo Besone que ya estaba a bordo de su Peugeot que compartió con Eber Frenetovic. Bueno, una maniobra donde Signorelli se acercó al podio y terminó en cuarta posición junto a Rafa Suzuki. Es el incancó picante, cuando no lo tiene Rafa Suzuki quien lo maneje se convierte en un piloto picante y acá otra de las acciones del fin de semana, la lucha entre Colombo Russell con el Honda de Nacho Montenegro. También lo tenemos a Felipe La Pena con el Cupra que generalmente maneja Galit Osman y si no me equivoco es Juan Pablo Besone quien ya está, el piloto titular con ese Peugeot 308 también. Protagonizan acá esta linda pelea que la verdad fue una de las acciones del fin de semana. Posiblemente es una de las mejores maniobras del fin de semana. Tres autos a la par, peleando por quinto, sexto y séptimo puesto. Finalmente ese Cupra que tuvo que largar en la posición 19 desde el fondo se vino para adelante. Primero con Galit, ahora después con La Pena y ahí está el triunfo de Rafa Reis, el piloto brasileño que compartió con Jorjito Barrio y que se prende en el campeonato. Y ahí los vamos a ver festejar, volvió a lo más alto del podio Rafa que obviamente de la mano de Jorjito Barrio, esta dupla que tan buenos resultados tuvo en Termas de Río Dondo. También van a buscar hacer lo mismo en Interlago, pero ahí llega el momento de la celebración del W2 Pro GP. Vale la pena también mencionar el trabajo que hicieron Fineschi y Márquez. Y obviamente también destacamos la tercera posición de Berni Schaber y Gastón y Anza. Ahora escuchamos la palabra de los protagonistas. Realmente este año todas las corridas siempre muy rápido, pero la victoria no había venido todavía. Estoy bastante feliz que esta victoria vio y que ella sirva como marco para la gente retomar la busca por la lideranza, por la disputa del campeonato. Va a ser un campeonato muy bueno, desde el principio hasta el fin. Infelizmente en la última corrida tuvimos algún problema, lo que dificultó estarmos en una posición mejor. Pero bueno, una excelente escolha de compañero, hizo un excelente primer trabajo y mi función fue más administrar. Entonces solo agradezco más una vez el excelente trabajo de la W2 y como un todo. Es muy bueno estar aquí en Termas, un excelente autódromo, un excelente campeonato. Bueno, solo motivo para comemorar hoy. Hay una vuelta acá o bastante diferencia. Se llega a poner a 0.8, ya era como la tercera o cuarta vuelta y ahí decide acelerar y ahí en adelante arranca esa diferencia. Yo sabía que venía con un auto más completo, teníamos un fuerte frenando nosotros. Lo intenté, no logré sobrepasarlo del todo y bueno, después concluimos que si hacemos una buena parada en boxes, Damian iba a tener toda la carrera para sobrepasarlo. La realidad es que fue así, hicimos una buena parada en box, un buen cambio de pilotos y nos permitió eso salir adelante de ellos. Yo estaba pensando más en race, entonces bueno, al momento de salir terminamos quedando muy lejos de la punta y eso nos salió caro. Por ahí si hubiésemos salido a 5 segundos hubiésemos tenido un poquito más de oportunidad, pero a 9 cuando acorté algo y ya estaba para seguir atacando, algunas vibraciones me dieron por ahí la pauta de que el auto podía llegar a tener una falla. Entonces, si seguía apretando por ahí se rompía y era muy difícil llegar a ganar la carrera, así que decidí conformarme con el segundo. Una carrera muy dura, muy dura para nosotros, teníamos algunos inconvenientes de funcionamiento de freno y de dirección, pero quiero agradecer a Gastón Llanza que hizo un trabajo bárbaro tanto ayer como hoy y bueno, solamente tuve que llegar hasta el final. A Bernie por la invitación, a todo el TTA, por la confianza, así que bueno, creo que sacamos puntos valiosos, hicimos lo que teníamos que hacer, con varios inconvenientes ahí que por ahí nos privaron de pelear por la victoria, pero bueno, satisfecho con lo hecho. Hemos recuperado una herramienta como el 308 que es capaz de ganar carreras y para mí eso tiene un valor muy grande, no solo en el nuestro, sino en los cuatro autos, y seguiremos trabajando ahora para seguir peleando carreras y mantener este estándar. Y llegamos donde llegamos, por suerte entramos a los puntos, nos vamos con menos diferencias, pero bueno, es una carrera que tenía bastantes kilos, aprovechamos para descargar y con todo para Interlagos. Ahora llegó el momento de que repasemos las placas del campeonato, cómo se encuentra para los pilotos profesionales. Encontramos, por ejemplo, en la primera posición al mencionado Nacho Montenegro con 175 unidades. Segunda posición para Bernie Schaber, el podio de la carrera de Endurance de Termas de Río Hondo lo colocó con 148 unidades. Tercero, el ganador en Termas de Río Hondo, Rafa Reis con 131 puntos. En la cuarta posición tenemos a los tres países porque se suma Uruguay con Juan Manuel Cacela con 122 puntos. Cierra los primeros cinco, Galid Osman a bordo del Cupra del W2 Pro GP con 103 unidades. Pasamos ahora a repasar lo que tiene que ver con la Copa Trophy y en primera posición se encuentra el vigente campeón. Estamos hablando de Fabio Casagrande con 185 unidades. En segunda posición, Adalberto Batista con 167 que fue acompañado por Rodrigo Batista Canter Marriondo. Tercero ubicación para Enrique Maglione con 139 unidades. En cuarta posición, Diego Gutiérrez con 131. Mientras que en la quinta, Guillerme Reis con 87 unidades. Cierra entre los primeros cinco. Mientras que cuando repasamos el campeonato de equipos, encontramos a la Escuadra Martino en lo más alto con 297 puntos. En segunda posición, el W2 Pro GP que tuvo un gran fin de semana se acerca a 234 puntos. Tercero, el TTA, el Toyota Team Argentina con 217 unidades. El último campeón, el PMO Motorsport con Lincoln Coe está en cuarta posición con 183 puntos. Y cierra los primeros cinco el PMO Racing, los Peugeot con 87 unidades. Y ahora llegó el momento de que repasemos las primeras cinco posiciones del World Ranking donde encontramos en lo más alto al español Mikel Ascona que volvió a trepar, volvió a ubicarse en lo más alto. Segunda posición para Franco Girolami que pierde una posición con respecto a la semana pasada, pero este fin de semana ya tiene TCR Italia para recuperarlo. Tercero, encontramos al belga, Frederic Verbisch. Cuarto, Salvatore Tavano, el italiano. Quinto, Kasper Jensen. El danés cierra también el podio entre los primeros cinco. Vale la pena mencionar que en sexta posición se encuentra Santi Urrutia, el uruguayo. Pasaba toda la actividad del TCR South America aquí en Termas de Río Hondo y otra de las novedades de este fin de semana fue el comienzo del campeonato, tanto del World Tour como del TCR Europeo. Esto fue en Portugal, en el autónomo de Porchimao y vamos a repasar la acción del TCR Europeo y del World Tour a continuación. Y viajamos a Porchimao para ver lo que fue el comienzo del World Tour y del TCR Europeo. Estamos en Portugal, ahí largan los autos con presencia sudamericana, Santi Urrutia en los Lincoln Co. Y Bebu Girolami a bordo del Honda Civic. Primer fin de semana del World Tour con este nuevo formato que va acompañando al TCR Europeo. Así que más de 22 autos en pista, un circuito bastante trabado con muchos toques, lo que hizo que la carrera empiece media polémica. Ya teníamos ahí a Santi Urrutia por el fondo tratando de recuperarse. Y fíjense en el dato, los autos que tienen el número 100 y lo que sigue son los que son representantes del World Tour. Los que tienen el número de solo dos unidades son los que estaban corriendo por el TCR Europeo. Bueno, recordamos que largan, claro, todos juntos en la misma grilla. Lo mismo que va a estar pasando aquí cuando el World Tour visite el TCR South America. Y mirá cómo se venían dando de lo lindo. Me gusta que volvamos a ver en la parrilla del World Tour a estos autos color cian, a los Lincoln Co. Dijimos hubo presencia sudamericana y veíamos recién el auto de Santi Urrutia. Terminaba la primera carrera con victoria de Michelis, Santi. Sí, ganó Norby Michelis acompañado por su compañero del equipo Mikel Ascona y tercero Robert Huff. La segunda carrera vemos también nuevamente a los Lincoln Co. Ahí adelante de todo, repetimos presencia argentina. Lastimosamente en esta segunda carrera el Bebu Girolami no pudo finalizarla. Carrera con grilla invertida. ¿Y por qué Bebu Girolami no pudo finalizar? Porque tuvo un pequeño toque que ahí lo vamos a ver en instantes. Bueno, este Honda debutó con una quinta posición en la primera carrera y ahora en la segunda tuvo que abandonar. Ahí tenemos a Vorkovic como también empezaba con los roces y safety car por todos estos toques que estamos diciendo. Ahora lo van a ver cuando se tocaban en la entrada a la recta principal. Claro, mirá, ahí vemos el momento. Pero se vieron de lo lindo, Santi, ¿eh? No se perdonaron ni un poquito. Mirá, ahí vemos. Bebu por adentro, se toca con un Audi, todos afuera. Y terminó la carrera para Bebu Girolami, que a pesar de ello terminó en un fin de semana bastante correcto. Y ahí lo vemos a Santi Urruti acelerando de lo lindo cuando incluso el safety car parecía todavía estar adentro. Ahí se metía el Mercedes que hacía las veces de auto de seguridad. Y se va a llevar la victoria. El uruguayo se va a quedar con la primera posición Santi Urrutia, dijimos, a bordo del Lincoln Co. de Sian Racing. Seguido por su compañero de equipo Ted York y tercero Frederick Verbich a bordo del Audi del Camp 2U Racing. Cuando vemos también el abandono de Néstor Girolami y este Honda Civic nuevo que debutaba esta temporada, este fin de semana. Y el dato es que también hubo carrera del tercero europeo. Y en esta segunda carrera el ganador fue Tom Coronel, muy conocido. Segundo John Filippi y tercero el piloto Rubén Fernández. También en la primera carrera, ya que estamos, lo recordamos, el ganador fue John Filippi, seguido por Cobb Powells. Y tercero Tom Coronel. Y esto hace que el campeonato quede de estas posiciones. En lo que tiene que ver con el World Tour, primero Michel Is, segundo Ascona, tercero Verbich. Mientras que en el TCR europeo, Filippi, Coronel y Smith son quienes están en el podio. Y ahí vemos el momento del festejo del uruguayo de Santi Urrutia, que comienza la temporada del World Tour con una victoria en la carrera número 2 con la grilla invertida. Lo vamos a tener en Uruguay y en Argentina estos pilotos, así que van a correr con el TCR Sudamérica. Pasaba entonces la acción del World Tour y del TCR europeo en Portugal. Y una de las grandes novedades, uno de los lujos que nos dimos este fin de semana aquí en Termas de Río Hondo es ver girar un Fórmula 1. Estamos hablando del Benetton de 1996 de Jean Alessi, que se encuentra aquí en el Museo de Termas de Río Hondo, del autódromo, obviamente. Y Franco Farina, piloto, que este fin de semana compitió en el TCR Southamérica. Se dio el gustazo de girar unas vueltas y no podía faltar, obviamente. Lo vamos a ver aquí en Mundo TCR en Cargurando. Tenemos estas imágenes y con esto también nos despedimos. Nos reencontramos la próxima carrera. La semana que viene, en realidad, ya nos reencontramos. Pero lo que sigue es otra carrera Endurance, en este caso, en Interlaos. Así que estén atentos al TCR Southamérica, que hay muchísima, pero muchísima acción. Chau. Sí, ese auto, ese Fórmula 1, es de la historia del año 96, 97, 98, en la cual estos Benetton corría a Schumacher y corría Alessi. Bueno, este auto era el que tenía Alessi, lo estaba corriendo, y está con toda esa preparación, de esa historia, y bueno, se pudo traer este auto para tenerlo acá. Y está en marcha, y bueno, gracias a esto, mi nieto, que está corriendo en la Fórmula Plus con la Renault, que corrió mucho en Carti, y que ya el miércoles dio 10 vueltas, y nos sentimos muy conformes y queremos que ahora el domingo, creo que va a ser así, tiene por lo menos tres vueltas, dos vueltas, para que vea, y que la gente lo conozca, lo que es ese Fórmula 1 del año 1900, del año 96. Así que bueno, esto es, para mí, están casi todos en marcha, hasta el mío. Bueno, yo cuando cumplí 80, me di 5 vueltas con este auto, así que, estamos. Sensaciones hermosas, hermosas, la verdad no es un solo sentimiento, es una mezcla de todo, emociones. Es un fin de semana que no teníamos pensado que ocurra, la verdad estoy muy agradecido con el presidente de TCR, el presidente del autógrafo, el presidente del museo, por darnos esta hermosa oportunidad, y bueno, estar aquí compartiendo algo junto con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!